Artunduaga Noticias La seguridad ha mejorado un poco, no se puede decir que mucho, pero ha mejorado No No, no creo, no creo No, porque seguimos con la misma, con todos, la misma guerra y todo No, en absoluto, porque ese es un tema bien amplio Porque si estamos hablando del proceso de paz del gobierno con las FARC Eso, nunca he creído en ello, va por un muy mal camino El incumplimiento del gobierno es absolutamente latente No Ni mierda de eso, paz Sinceramente, yo creo que no Pues porque sinceramente hay mucha corrupción, o sea Es algo, o sea, y más con eso de las nuevas elecciones Que todos empiezan a difundir cosas Que si hay paz, estamos en guerra todavía Todos los días no ve lo que pasó ya hoy con esa vaina del... Todos los días estamos en guerra, mejor dicho No hablemos ahorita de eso Eso es botar las palabras al viento porque los duros están allá y nosotros no estamos sino aquí como unos payasos Y ellos siguen allá, nosotros aquí esperando lo que ellos quieran hacer No, pues depende del manejo que le vayan a dar los próximos presidentes No, no hay paz Para que haya paz se requiere que haya una transformación social en todos los niveles No No hay paz ¿Por qué? Porque el narcotráfico es el que se financia toda esta guerra No No, muy poquito No hay uno No, pero ¿para quién? Pues no sé, la verdad esto me parece algo como... ¿Cómo es que se dice? La palabra es como muy global, tiene muchos ámbitos La paz no es decirle, ya, dejemos de bolear plomo No, la paz se tiene que hacer desde las casas En todas partes debe haber paz Que haya paz, esa paz está difícil de que la consigamos, mijito Lo único es ahí tratar de votar por alguien que de verdad no hay nadie porque no sabe en este momento La paz está arriba No, no hay paz porque es un país inseguro Artunduaga Noticias Sistema AS